Quiero decirles que en unos momentos más estaré firmando junto con la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, y el director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, con el gobierno del estado, este convenio que anunciamos para poder tener conocimiento del funcionamiento de las plantas distribuidoras de gas.